Hola, soy Silvina Moschini y soy mentora en Escuela de Imparables. Van a conocer a las 10 emprendedoras que con sus proyectos buscan transformar el mundo del emprendedorismo femenino y también la forma en que vemos y pensamos los negocios. Escuela de Imparables, nueva temporada. El casting, jueves 8 de diciembre a las 8 de la noche. Solo por...